En mi reloj, una de la tarde, ocho minutos. ¿Venía a ver? Sí. Sí, una de la tarde. Tres ocho, veo en el suyo. En el niño tres de la tarde, ocho minutos. Hora chilena, es decir que hay ocho minutos de retraso de la Selección Colombia para partir. Seguramente tiene que ver con el técnico José Pequermán, que todavía conversa con los periodistas. Pero ya nos dio noticia. Sí, ya el técnico de la Selección Colombia, Javier, ha dicho hace algunos instantes, se lo dijo a Noticias Caracol y al gol Caracol a Juan Pablo Hernández, se queda en la Selección Colombia como técnico. Claro, y lo más importante del caso es que él asumió el compromiso con el país, más que con los dirigentes con el país, habló de Colombia, de las ofertas que anteriormente lo habían cautivado a través de las cifras, pero decidió que el sentimiento era muy importante y el sentimiento era Colombia. Y él dice, yo me quedo hasta cuando la gente en Colombia diga que me tengo que quedar. Eso es un seguro, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Digámoslo, si quiere un análisis del tema así, sangriento, entre otras cosas, creo que Pequermán, independiente de los resultados, comprometió a los directivos. Yo soy el que me quiero quedar, ustedes verán si no se me dan los resultados y me echan o no. No, y es un proceso, la tiene clara. Lo que usted acaba de decir, ese bus que ustedes ven atrás, es el bus que en cualquier momento va a llevar a los jugadores de la Selección Colombia al sitio del entrene, como dicen acá, del entrenamiento. Y hay, como siempre, hinchas esperando, no mucho, la verdad. Comparado con la Copa América, no muchos. Sí, ahí ya están. Pero Luis Cortés nos ayuda a nuestro camarógrafo. Pero hacen bulla, hacen bulla como si fueran muchos. Hay muchos colombianos, algunos residentes, otros que viven aquí en Chile y otros que llegaron de otros países aquí esperando a la Selección Colombia. Mientras vemos a ese bujavier, yo le tengo la historia a otro colombiano. Sí. Un colombiano admirable, un colombiano berraco, que se vino a Chile a recuperarse de una terrible dificultad médica y se ha convertido en un símbolo aquí en este país. El hombre hoy por hoy es todo un ejemplo de superación aquí en Chile. Historia humana a esta hora entonces. Sí, señor. Historia humana aquí en Noticias Caracol desde Chile. Sin recursos ni mayores expectativas, Hamilton Cuero llegó al país hace dos años en busca de una oportunidad, una vida errante que tuvo en Chile su evento cúlmine. El frío me congeló, mucho frío. No lleva ropa igual, ni guantes igual. Fiesta en la cordillera y un accidente que lo tuvo por horas con pérdida de conciencia y expuesto al frío de la nieve. A la hipotermia en sus extremidades le siguió una escasa preocupación personal. El diagnóstico a miles de kilómetros de su familia fue el peor posible. La infección de las manos se me fue a los pulmones. Los médicos me dijeron que habían que cortarme las manos y no, esa infección me iba a matar. Un hecho que marcó la vida de este ciudadano ha sido en un pequeño pueblo de Colombia y que lo unió para siempre con Chile. Yo decía algo, yo ahora a veces entre mí mismo, conmigo mismo yo hablaba, yo decía, si la gente se preocupa por mí, que no me conoce, no voy a preocuparme, no voy a tratar de salir yo adelante. Fue en el mismo hospital San Juan de Dios, donde una familia conoció su historia y no dudó en transformar a Hamilton en un integrante más. Tiene mucho amor, mucho amor. Yo estaba en el hospital y ella me fue a ver y ahí, o sea, ella me conoció a mí, ¿no? Entonces se hizo, me apoderaba, me llevaba a la Fundación Esperanza Nuestra, me traía y todo así y eso. Esto es mutuo, nosotros nos acompañamos, nosotros lo ayudamos, pero él también a nosotros a ver la vida de otra manera, como una cosa más simple. Aprendió lejos, muy lejos de su país de origen, lo que es ser discapacitado. Este nuevo chileno cambió para siempre su vida, hoy pinta y venda su arte, quiere volver a empezar con la lección más que aprendida. Aquí me enseñaron a hacer todo, a caminar, a marchar, a todo. Ya yo quiero quedar entero acá, acá quedaron mis pies y mis manos, yo también quiero quedar acá.